¡Aquí tienes, señor Mousy! Ahora repose esa pierna y haga todo lo que le dije y estará como nuevo en muy poco tiempo. ¡Ay, de nada! Me alegra poder ayudar. ¿Tú encontraste un reloj? ¿Quieres ser un reloj? Estás corriendo. Se te acaba el tiempo. No, ¿es tarde? ¡Voy tarde! ¡A una cita muy importante! ¡El almuerzo para la princesa Celestia en Sugar Cube Corner! ¡Ah! La princesa vino aquí a Ponyville a una fiesta. Y todas prometimos que estaríamos ahí, pero yo no estoy ahí. ¡Ay! ¿Me vio bien? ¿Debo llevar algo? Tal vez no, debería ir. ¡Ah! ¡Ya comenzó! ¡Me lo perderé! ¡Ah! ¡Gracias, Angel! Porque si no me lo hubiera recordado, yo lo habría olvidado y no estaría ahí. Todos se preguntarían dónde estoy y... ¡Ah! ¡Claro! ¡Es tarde! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Te veo después! ¡Mmm! Ah, 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 ah Magia de los Pony Me preguntaba qué era la amistad Magia de los Pony Hasta que su magia me quisieron dar Aventuras y inversión Es fuerte y fiel De gran corazón Si era el noble Es la solución La magia lo hace aún mejor Porque es Magia de los Pony Y hoy siempre habrá una gran amistad My Little Pony La magia de la amistad Oigan ¿Qué debo hacer para poder ser uno de los guardias reales de la princesa? ¿Les pagan bien? ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¡Ah, ah! Uy, son buenos Demasiado, ya me aburrí Ah, fiu, llegué ¡Alto! ¿Quién eres? Nadie, olvídalo, me iré a casa Está bien, señores Está en la lista Gracias, Twilight ¡Qué bueno que llegaste, Fluttershy! ¿No sería lo mismo sin ti? Por supuesto ¿Cómo están todos los ponis? ¿Bien? Bien ¿Algo más que podamos traerles en cantos? ¡Ah! Digo, estimados invitados Todo está bien, señor y señora Cake Perdona la demora Tenía que terminar de atender a un paciente ¡Ay! Tú y tu cariño tierno por los animalitos Sé que a la princesa Celestia le encantará eso de ti Bueno, espero que sí Bueno, claro que sí Wow, Twilight Creí que solo yo me ponía nerviosa en las reuniones sociales No es eso Solo quiero que la princesa pruebe a mis amigas Pero ya nos conoce a todas Y escribo sobre ustedes en mis cartas Pero esta es la primera vez que convive realmente con ustedes Quiero que todas causen buena impresión Bueno, estoy segura de que no tienes nada de qué preocuparte Además, solo es una reunión casual, ¿no? ¡No me toquen! ¡Mi vestido! ¡Cuidado! ¡Vas a derramar eso sobre mí! ¡Oh, eso se ve delicioso! ¿Qué es? ¡Ah! ¡Deja manchas! ¡Alejalo de mí! Oh, tal vez no tan casual ¿Cuál es la ensalada y cuál es el aperitivo? ¿Y cuál debo comer primero? Olvídenlo, no tengo hambre Descuida, Twilight Los modales de nuestras amigas no son perfectos Dudo que la princesa se dé cuenta ¡Haztele Dulce Spice! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Puente de chocolate delicioso! ¡Me lo haz! Disculpe usted, Majestad No hay problema, gracias ¡Taza vacía a las cuatro! ¡Ya la vi, cariño! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! No es nada, Alteza Gracias de nuevo ¡Es un placer, Majestad! ¡Caíste! ¿Y qué hay de ti, cariño? Fluttershy, ¿verdad? ¿Yo? Sí, Alteza Tengo entendido por las cartas de Twilight Que atiendes a las criaturas del bosque Sí, adoro cuidar de los animales Yo también Como princesa tengo mucho afecto por todas las criaturas Nada es más importante para mí Que el bienestar de todos mis súbditos Ah, Filamina, mi mascota Despertaste Saluda a nuestras amables anfitrionas Oh, vaya Ella es muy especial, ¿no lo creen? Ah, yo jamás había visto nada parecido ¿En serio? Bueno, si debo hacerlo Lo lamento, Ponis Temo que debo irme antes de tiempo La alcaldesa solicitó una audiencia conmigo El deber real me llama Gracias por este momento Fue un placer conocerlos mejor a todos Ahora puedo comer algo Muero de hambre No quédense donde están Quiero el camino libre a la salida Nadie se mueva y mi vestido no saldrá herido ¡Atrás! ¡Atrás, dije! Ay, bueno, Spike No estoy segura de qué tal nos fue con la princesa Pero al menos no hubo ningún desastre grande Ay, pobrecita cosita ¿Cómo te pusiste en tan malas condiciones? No te preocupes, Filamina Te haré recuperar tu salud como favor para la princesa Que obviamente está demasiado ocupada para cuidarte adecuadamente De seguro la princesa agradecerá la ayuda ¡Oh, no! Debemos llevarte a la cama de inmediato Listo Listo Esto es peor de lo que creí Necesitas medicamento Pronto Aquí tienes, Filamina Esto te curará de inmediato La doctora Flottershy lo sabía Siempre funciona Oh, casi siempre No hay nada como mi sopa casera para curar tu enfermedad Por favor No vas a mejorar si no cooperas Mmm, ¿ves? Está deliciosa Es muy buena para ti Aquí viene el tren Chuchú Chuca, 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 chuca ¡Oh, no! Descuida, Filamina Sé que te harás sentir mejor Espera aquí Tengo lo indicado Mira, Filamina Te traje a un amigo emplumado para animarte Hummingway también estuvo enfermo una vez Pero me dejó ayudarlo y se recuperó muy pronto ¿Verdad, amigo? Saluda a tu nueva amiga, Filamina Ay, mira, creo que le agradas Es tu turno, Filamina Adelante, puedes hacerlo Buen intento Sé que curará tu ardor en la garganta Un humedificador Ah, refrescante ¿Cómo te sientes ahora, Filamina? ¿Mejor? Tranquila Conozco muchas maneras más de cuidarte Descuida Te recuperarás ¿Qué tal? Aromaterapia 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 Un baño Un guento Escalpelo Escalpelo Cinta quirúrgica Plumas Ay, Filamina Creí que sería fácil hacer que te recuperaras Pero he probado todo lo que conozco Y mírate, estás peor que nunca Hola, Fluttershy Solo quería pasar a decirte que muchas gracias Por causar tan buena impresión en la princesa hoy ¿Qué está haciendo la mascota de Celeste aquí? No podía dejar a esta pobrecita allá Necesitaba mi ayuda Ay, no, 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 no Esto es malo Pero, ¿cómo iba a dejarla ahí sin hacer nada? Pero, pero, ella no te pertenece Tenía que hacer algo ¿Sin decirle a ninguna pony? ¿Sin pedir permiso? Pero... Sé que tenías buenas intenciones Pero debes regresar a la mascota de la princesa Pero... Ay, tienes razón Muy bien, vamos Ahora Si nos apresuramos, la podemos devolver antes de que algún pony se dé cuenta de que desapareció Nos dijeron que aquí encontraríamos a Twilight Sparkle Lamentamos informarle que la mascota real desapareció ¿En serio? No, no me digan Es el aire nocturno seco Pero es de día Pues... El aire diurno es aún más seco Nos duele que ustedes se pongan en marcha si quieren encontrar a la mascota desaparecida de la princesa Filamina, ¿cierto? Muchas gracias por mantenerme al tanto ¡Adiós! ¡Mío! ¿Qué estás haciendo? Voy a regresar a Filamina, ¿recuerdas? ¡Ya no podemos hacerlo! ¿Por qué no? No tienes idea de lo que la princesa te hará si descubre que tú robaste a su mascota ¿Y tú? Bueno... No... Pero... No puede ser nada bueno Podría desterrarte de ecuestria o echarte a un calabozo O desterrarte y arrojar el calabozo en el lugar al que te destierre ¿En serio crees que la princesa haría eso, Twilight? Bueno, supongamos que eso tal vez no pase ¿Pero estás dispuesta a arriesgarte? Lo único que me importa es que la pobre de Filamina se recupere Eso es muy noble de tu parte Te escribiré cuando seas desterrada A menos que me destierren a un lugar sin servicio postal Entonces tú me escribirás, ¿hecho? Por favor, Twilight Tienes que ayudarme a curar a Filamina Y entonces la regresaremos a la princesa Y todo estará bien ¿Le diste algún tipo de medicamento? Lo intenté, pero no se lo tomó ¡Ay! Entonces debes obligarla a tomarlo No puede ser tan suave, Fluttershy ¡Muéstrale a esta paciente quién manda! ¡Haz que se levante y que vuelva a volar! No puede volar ¡Sin excusas! ¿Listo? Muy bien ¿Qué más? Ah, bueno Se la pasa arrancándose las plumas Las que no se le han caído por la tos Pues claro ¡Ahí está! Creo que no le gusta ¡Como rudo, nena! ¿Quieres que se recupere o no? Claro, pero... ¡Siguiente! Bueno, realmente necesita dormir Pero no consigo que se quede quieta Voy un paso adelante Es por tu propio bien, Filamina Lo prometo Por favor, tranquilízate Y trata de dormir ¿De qué hiciste esta sopa? ¡Huele delicioso! La hice para Filamina Pero no se la comió ¡Ay! ¡Pues se la va a comer! ¡Oh, que lugar me vas! ¡No, Filamina! ¡Vuelve! ¡No, Filamina! ¿Qué están haciendo? ¿Corriendo una carrera? ¿Puedo jugar? ¡Un, dos, tres, ya! ¡Ah! Disculpa ¡Puedo! ¡Me perdones! ¡Bájame! ¿Qué sucede? Perdón, pero estamos buscando... ¡La mascota de la princesa! ¿Qué? Filamina, baja de ahí ¡Te harás daño! ¡Te atraparé! ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Twilight? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Twilight? No, princesa? No, princesa Fluttershy no podía hacer más Fue mi culpa Yo fui la que lo hizo Pero solo intentabas ayudar ¡Vaya ayuda! ¿Me dejas hacer esto? Será más piadosa conmigo Pero es mi culpa ¡No es mi culpa! ¡No! ¡Es mi culpa! Esperen ¿De qué hablamos? Gracias por protegerme Twilight Pero, princesa Celestia Yo fui quien tomó su mascota Realmente solo quería ayudar A esa pobre cosita Luego se la iba a devolver En serio Así que Si quiere desterrarme Y arrojarme a un calabozo En el lugar al que me destierre Eso es lo que merezco Ay, ya deja de jugar, Filamina Estás asustando a las ponis No lo entiendo ¿Qué es esa cosa? ¿Qué le pasó a Filamina? Ella es Filamina Es especial, como dije Pero nada inusual para una fénix ¿No es así, Filamina? Ah, ¿una fénix? Un fénix es un ave majestuosa y mágica Aunque se ven saludables casi todo el tiempo De vez en cuando deben renovarse Deshaciéndose de sus plumas Y estallando en llamas Bastante melodramático para mí Entonces surge de sus cenizas Hermosa como Margarita Solo es parte del ciclo de vida normal De un fénix Temo que la traviesa Filamina Aprovechó la ocasión Para divertirse contigo, Fluttershy Discúlpate, señorita Entonces ¿No van a desterrarme? ¿Ni arrojarme a un calabozo? ¿Ni desterrarme y arrojarme a un calabozo En el lugar al que me destierren? Claro que no, mi pequeña Pony ¿De dónde pudiste sacar tal idea? Supongo que tengo mucha imaginación Fluttershy siempre hizo todo lo que pudo Tratando de cuidar a Filamina por ti Y te agradezco que tu corazón estuviera en el lugar correcto Pero solo tenías que haberme preguntado Y yo te habría dicho que Filamina era una fénix Ahorrándote toda la molestia Lo sé No debí sacar conclusiones La próxima vez preguntaré Antes de tomar los asuntos en mis casos ¿Te escribo una carta sobre esa elección, princesa? No, así está bien Creo que puedo recordarlo Es muy hermosa Gracias, Filamina No hay resentimientos ¿Estás segura de eso, Scutaloo? Jamás he escuchado de un Pony que se lanza en tirolesa Yo tampoco Pero Spike me dijo que es fabuloso ¿Ven algo? Maleza y espinas de plantas Pero no hay Cutie Mark ¿Plan B? Sí ¿Saben dónde podemos encontrar un cañón a esta hora? No tiene caso No importa lo que intentemos Siempre terminamos sin Cutie Marks Y con una frecuencia sorprendente Cubiertas de maleza Tal vez deberíamos hacer algo menos peligroso Como probar almohadas O oler flores Este lugar está lleno de ponis con Cutie Marks Hay que preguntarles cómo lo hicieron Esa es una idea buena y segura Sí, y podemos empezar con la poni más en onda de Ponyville Applejack Rarity Por favor, chicas Dije en onda Saben de qué estoy hablando Es rápida Es ruda No le tiene miedo a nada ¿Pinky Pie? No La mejor voladora que ha salido de Cloudsdale ¿Fluttershy? No Rainbow Dash Ah, sí Eso tiene mucho más sentido Claro Hay que hacerlo Descubramos cómo Rainbow consiguió su Cutie Marks ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! 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 My Little Pony My Little Pony ¡Ah! ¡Ah! My Little Pony Me preguntaba qué era la amistad My Little Pony Hasta que su magia me quisieron dar Aventuras, diversión Es fuerte y fiel De gran corazón Ser amable Es la solución La magia lo hace a un mejor Porque su magia lo hace a un mejor Siempre habrá una gran amistad My Little Pony La magia de la amistad Vuelvan aquí, sabandijas ladronas ¿Sabandijas qué? ¡Ah! 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 Apple Bloom ¡Ah! ¡Ah! Hermana, ¿cómo obtuviste tu Cutie Mark? ¿Jamás les he contado esa historia? ¡Ah! Oigan, ¿no le íbamos a preguntar a Rainbow? ¡Necesitamos mucha ayuda! ¡Ay! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Muy bien! Yo era una pequeña pony Aún más pequeña que ustedes No quería pasar mi vida en una granja polvorienta Quería vivir una vida sofisticada ¡Como mis tíos Orange! Así que me dispuse a probar suerte en la gran ciudad Manhattan La ciudad más cosmopolita de toda ecuestria Oye, a un lado pueblerina Sabía que descubriría lo que estaba destinada a hacer en Manhattan ¡Tía Orange! ¡Tía Orange! ¡Gracias por recibirme en su guarida! ¿Guarida? ¡Oh! ¿No es nuestro extremo puesto? ¡Qué pintoresca! ¡Descuida! Haremos que actúes como una manhataniense en poco tiempo Esto está delicioso Buena idea Y dime, ¿qué te parece la bella Manhattan? Es simplemente divina Muy bien dicho, querida Aunque debo admitir que tardé en acostumbrarme al ruido de la ciudad De donde vengo, las noches son tan tranquilas Que no se oye ni pío hasta que los gallos te levantan ¿Qué dices? Exacto, linda ¿Pero qué cosa es un gallo? ¿De qué está hablando? ¿Qué digo? No quiero quedar en ridículo ¡La cena está servida! ¡Qué bueno! Estar en la ciudad es un trabajo duro Tengo tanta hambre que podría comer ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Kikiriki! ¡Ay! ¡Me pregunto qué estarán haciendo la abuela Smith y Big Macintosh! ¡Apuesto a que van camino a los deliciosos manzanos rojos! ¡Ay! Lo que daría por solo una mordida Jamás me sentí tan nostálgica en toda mi vida hasta entonces Era increíble, un arco iris apuntando justo vuelta a casa En ese momento todo fue evidente Supe justo entonces quién debía ser yo Entonces esto apareció Desde entonces he trabajado muy feliz ¿Ah? ¡Ah! ¡Ahí están! ¡Vuelvan a casa, bandijas ladronas! Mmm... Esa fue una historia tierna Tierna? Más bien sosa ¡Wuaah! Vamos a buscar a Rainbow y escuchamos la mejor manera de obtener la Cutie Marble ¡Suscríbete! ¿Rainbow Dash? ¿En serio? Ah, sí. Todo comenzó en el campamento de vuelo de verano. Jamás lo creerían, pero cuando yo era pequeña, era muy tímida. Y muy débil para volar. ¡Bien hecho, Torpe Shy! ¡Deberían prohibirte volar! ¡Mi hermano bebé vuela mejor que tú! Fue el momento más humillante de mi vida. ¿Y entonces de la nada? ¡Dejarla en paz! ¿Qué vas a hacer, Rainbow Crash? ¡Vuelvan a burlarse de ella y lo verán! Si crees que eres tan valiente, demuéstralo. ¿Qué tienen en mente? ¡Vas a perder! ¡Eso quisieran! ¡Los veo en la línea de meta! ¡Los veo en la línea de meta! ¡No vuelan hasta las nubes! ¡Y jamás había estado cerca de la Tierra! Este lugar tiene mil maravillas. Tiene encanto y a mí me fascina. Veo a días y conejos correr. Aves y abejas absorbiendo su miel. ¡Miel, miel, miel! ¡Qué lugar tan mágico es! Es por la carrera donde estuve esta vez. No sabía que había tantas cosas aquí. Habría llegado antes para nunca partir. ¡Me gusta estar aquí! ¡Shh! ¡Descuiden! ¿Qué pasa con Rainbow Dash? ¿Qué hay de la carrera? Ah, pues yo no estaba ahí, así que no sé qué pasó Vamos, Crusaders, debemos encontrarla Además, ya no soporto más melodías Tal vez mi hermana sepa dónde está Adiós, Fluttershy Adiós, niñas ¿Cómo nos involucramos en esto? Ay, jamás escucharemos la historia de Rainbow Dash ¿Todavía están obsesionadas por sus Cutie Marks, niñas? ¡Claro! La mayoría de las ponis en la escuela ya tienen la suya Sé cómo se siente Durante mucho tiempo yo no podía entender por qué no tenía la mía ¡Bien hecho, Rarity! Tus vestuarios son muy bonitos ¿Bonitos? ¡Deberían ser espectaculares! ¡Y el estreno ya es mañana! Probé todos los trucos que se me ocurrieron Pero nada parecía funcionar Los vestuarios no estaban bien Y la obra se estrenaba esa noche Tal vez no nací para ser modista en realidad No tenía idea de a dónde me llevaba mi cuerno Pero la magia de Unicornio no sucede sin motivo Sabía que tenía que ver con mi amor por la moda E incluso tal vez con mi Cutie Mark Sabía que ese era Mi destino ¿Una roca? ¿Ese es mi destino? ¿Cuál es tu problema, cuerno? ¿Te seguí todo el camino hasta aquí por una roca? ¡Uy, tonta roca! ¡Eh! ¡Aaaah! ¡Historias, Cursis! ¡No nos están acercando a nuestras cutie marks! ¡Todas son sobre descubrir quién eres en realidad y cosas así de aburridas! ¡Sí, Scutaloo! ¡Eso exactamente! ¡Vamos, chicas! ¡Necesitamos acción! ¡Necesitamos a Rainbow Dash! De pequeña en Canterlot, siempre quise ir a la celebración del verano, donde la princesa celestia invoca al sol y donde vi lo más maravilloso y sorprendente que he visto. ¡Sí, Scutaloo! Me dediqué a aprender todo lo que pude sobre magia. ¡Ahhh! ¡Ah! Mis padres me inscribieron en la Escuela de la Princesa Celestia para unicornios superdotados. Era un sueño hecho realidad, excepto por una cosa. ¡Tenía que aprobar un examen de admisión! ¿Bien, Sparkle? ¿Y bien, señorita? ¡Ahhh! 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 No tenemos todo el día. Sabía que era el día más importante de mi vida. Que todo mi futuro se vería afectado por el resultado de ese día. ¡Y estaba a punto de arruinarlo! Perdón por hacerles perder su tiempo. ¡Vamos con ella! ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Y bien? Una cosa más, Twilight. ¡Mi cutie mark! ¡Sí, nos da gusto! ¡Qué gusto por ti, Twilight! ¡Sí, guau! ¡Vámonos de aquí mientras podamos! ¿Te sientes bien? ¡Sí! ¡Ay! ¿Por qué no nos topamos con Rainbow Dash? ¿Buscan a Rainbow? Si yo fuera ella, estaría en Sugarcube Corner. ¡Cualquiera estaría en Sugarcube Corner! ¡Oigan! ¡Tengo una idea! ¿Quieren ir a Sugarcube Corner? Pues, buscábamos a Rainbow Dash para saber cómo obtuvo su cutie mark. ¿Cutie mark? ¡Vengan conmigo y les diré cómo obtuve la mía! ¡Ay! ¿Por qué no? ¡Eso es! Mis hermanas y yo crecimos en una granja de rocas a las afueras de Ponyville. Pasábamos dos días trabajando en el campo. Nadie hablaba. Nadie sonreía. Solo había rocas. Estábamos en el campo sur preparándonos para anotar las rocas al este cuando de repente... ¡Jamás había sentido una alegría así! ¡Me sentí tan bien que quería seguir sonriendo por siempre! ¡Y quería que todos mis conocidos sonrieran también! ¡Pero los arcoíris no se ven tan seguido! ¡Me pregunté qué más podría crear sonrisas! Será mejor que cosechemos las rocas del campo sur. ¡Venganme a Dayan Pie! ¿Eres tú? ¡Mamá! ¡Necesito que tu papá y mis hermanas vengan aquí pronto! ¡Sorpresa! ¡Les gusta! ¡Se llama fiesta! ¡Ah! ¡No les gusta! ¡Ah! ¡Ay! ¡Sí les gusta! ¡Estoy muy feliz! ¡Y así es como se hizo ecuestria! ¿Qué vistas? ¡Miren! ¡Llegamos! ¡Tal vez de regreso a casa pueda contarles la historia de cómo obtuve mi Cutie Mark! ¡Es hermosa! ¡Ah! ¡Calma! ¡Sólo está haciendo ella! ¡Rainbow Dash! ¡Aquí estás! ¡Ya sé que quieren escuchar la historia de mi Cutie Mark! ¡Ay! ¡No tienes idea de lo que he pasado hoy por escuchar esa historia! Todo ocurrió en el campamento de vuelo, donde me lancé con todo en contra por defender el honor de Fluttershy! ¡Ah! 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 ¡Jamás había volado así antes! ¡Esta libertad no se parecía a ninguna sensación! ¡La velocidad, la adrenalina, el viento en mi melena! ¡Me gustaba! ¡Y mucho! ¡Adiós, Rainbow Crash! ¡Oye! Resulta que lo que me gustaba más que volar rápido... ¡Era ganar! La mayoría creyó que la re-implosión sónica solo era una vieja leyenda Pony. Pero aquel día, el día que descubrí las carreras, demostré que las leyendas eran ciertas. Y sé que sucediera... ¡Lo imposible! ¡Ah! 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 Y así, pequeñas, es como obtuve mi Cutie Mark. ¡Guau! ¡Guau! En ese instante, habría reprobado mi examen de admisión. Rainbow Dash, creo que también me ayudaste a obtener mi Cutie Mark. ¡Ay! ¡Todas te debemos nuestras Cutie Marks! ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Todas teníamos una conexión especial antes de conocerlos. ¡Hemos sido mejores amigas desde siempre! ¡Ni siquiera lo sabíamos! ¡Vengan acá todas! ¡Las quiero a todas! ¡Ew! ¡No puede ser! ¡Vengan, Crusaders! ¡Tal vez debamos probar con la tirolesa otra vez! Oigan, ¿qué tal una canción? ¡Sí, que es una canción! ¡Ni siquiera lo escuché! ¡Ni siquiera lo escuché! Querida Princesa Celestia, hoy aprendí algo increíble. Todas las ponis del mundo tienen una conexión mágica y especial con sus amigas. Tal vez incluso antes de conocerse. Si te sientes sola y aún estás buscando a tus mejores amigas, solo mira al cielo. ¿Quién sabe? Tal vez tú y tus futuras mejores amigas están mirando el mismo arco iris. ¡Qué horror! ¿Cuándo te volviste tan cursi? Solo escríbelo, Spike. La lluvia de meteoritos esta noche será impresionante. ¡Súper! ¿Sabes? Esta lluvia solo ocurre una vez cada cien años. ¡Una celebración centenaria! ¡Ya debemos irnos! No queremos llegar tarde. ¡Ah! ¡Listo! Spike, ¿llevas mi pluma y tinta? ¡Listo! ¿Pergaminos? ¡Listos! También llevo un telescopio, manzanas, bananas, ponche y... ...galletas caseras horneadas con triple cubierta de vainilla con nueces. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya lo veo! ¡Pfff! ¡Pfff! Nuevamente me leíste la mente, Spike. Y es por eso que tú eres mi asistente número uno. ¡Lo siento! ¿No te escuché? Es por eso que tú eres mi asistente número uno. ¡Lo escuché! ¿Eh? ¡Dije! ¡Ja, ja, ja, ja! Camina, es hora de irnos. ¡Espera! ¡Casi lo olvido! Quiero llevar el almanaque de la astronomía de los astrónomos astronómicos. ¿El astronomo lomonómico qué? Ya sabes, ese viejo libro enorme y azul de las estrellas, lunas, planetas, el universo. ¡Claro! ¡Listo! ¡Pobre momento! ¡Oye! ¿Por qué mi asistente número uno tarda tanto? ¡Suscríbete! 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 al recoger la basura. ¡Claro que sí! ¿Debemos agradecerle a Spike de nuevo por este sorprendente festín? ¿No es simplemente increíble? ¡Ay, por favor! Dije, por favor. ¡Pequeño Spikey Wacky! ¿Quién diría que los feroces dragones comienzan siendo tan bonitos y lindos? Spike, eres una estrella tal que tuve que hacer este pequeño moño para ti. ¡Ay, están apenándome! ¡Ya basta! Twilight, te toca. Spike, ¿ya basta? Claro, ya basta. ¡Oigan, ponis! ¡Ya va a empezar! ¡Oh! ¡Nunca había pasado algo así! ¡Wow! 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 ¡Me encanta! ¡Cómo brilla! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Me encantó! ¡Wow! ¡Fue increíble ver tantas luces! ¡Wow! ¡Me encantó! ¡Wow! ¡Estas galletas están deliciosas! ¡Spike las hizo! ¡Por cierto, Spike! ¿Nos puedes traer ponche? ¿Spike? ¡Ay, qué tardita! ¡Ay! ¡Está agotado de tanto trabajar! ¡Y ahora el ponche de... ¡Spike! Buenas noches, Spike. Buenas noches, asistente número uno. El estudio de los cometas. Los cometas son pequeños cuerpos irregulares que están hechos de partículas no volátiles y gases congelados. Tienen... Estructuras que son frágiles y diversas. ¡Ay, no! Este es un trabajo para Spike. Si tan solo estuviera despierto. Espera, no te vayas. No tengas miedo. Gracias por traer mi pergamino. Hace mucho frío esta noche. Oye, ¿te gustaría descansar aquí y hacerme compañía mientras trabajo? ¿Bien? ¿En qué estaba? Ah, sí. Frágiles y diversas con una nube circundante de material llamado Estela. Este se origina adentro y se ilumina... ¡Ah! 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 ¡Me quedo dormido! Ya sé que son las 10, pero estoy despierto y listo para trabajar el doble de rápido. Ay, por favor, no te enojes, Twilight. ¿Qué quieres de desayuno? A ver, ¿a qué tal un licuado de girasol, pasteles de césped? Spike, descuida. Pero mis labores matutinas... Está bien. Olo Wishes las hizo por ti. ¿Quién? El nuevo segundo asistente te ayudará con tus labores para que no estés tan cansado siempre. ¡Ah! ¿Para qué necesitamos un segundo asistente? No estoy cansado, estoy bien. No necesito dormir, yo... Spike, no te preocupes. Solo está aquí para ayudar un poco. Ahora debo salir. Así que, ¿por qué no te presentas con Olo Wishes? Está en la biblioteca. ¿Preocupado? ¿Me veo preocupado o no estoy preocupado? ¿Quién está preocupado? ¿Hola? ¡Hola! Me asustaste. Hola, soy Spike. De seguro Twilight te contó sobre mí. Spike, su asistente. Soy Spike. ¿Quién eres tú? ¿Y qué eres? ¿Quién? ¿Que no eres Olo Wishes? Muy bien. Olo Wishes, como sea. Soy Spike, ¿entiendes? Mira, solo debes saber que soy el número uno y tú el número dos, ¿entiendes? Así que eres un hombre misterioso, ¿eh? Tengo el ojo puesto en ti. También tengo ojos en la nuca, ¿sabes? Bueno, la verdad no, pero ¿sabes a qué me refiero? Esa ave quiere mi puesto. Quiere ser el número uno. Le demostraré a Twilight que yo merezco ser el número uno, no es emblumado de allá. No lo dejaré tener mi puesto. Es lo último que haré. ¡Qué amiguito tan fantástico y emplumado! ¡Te saludo! De verdad es maravilloso. De verdad es maravilloso. Sí, maravilloso. Es todo un... ¡Me encanto! Olo Wishes, eres una estrella tal que tuve que hacer este pequeño moño para ti. ¿Por qué está tan cascarrabias? Tal vez solo tiene celos de Olo Wishes. Tal vez Spike se siente amenazado o preocupado de que Olo Wishes lo reemplace. ¿Reemplazarlo? ¡Qué locura! Spike sabe que no puede ser reemplazado. ¡Intentan reemplazarme! Más vale que me adelante y me asegure de que Twilight y ese búho sepan que soy el número uno. Oye, Spike. ¿Me pasas un libro llamado Misterios? ¿Mitológicos de dos cabezas? Sé dónde está. Gracias, Olo Wishes. Oye, Spike, descuida. Olo Wishes voló y me trajo el libro. ¡Ah, claro! Necesito auronas de la Tierra de las Hadas. ¡Oye! Baja de ahí antes de que te caigas. ¡Ay, no! ¡Sí, señor! Mi última pluma se rompió. No temas, Spike, tu asistente número uno está aquí. Pluma, pluma. ¿Dónde está? No está aquí. ¿Pluma? ¿Dónde está? ¿De dónde sacaré una pluma? Spike, espera, espera. Pero la tienda se llama Plumas y Sofás. Solo venden dos cosas. Lo siento, hijo. No tendremos plumas hasta el lunes. ¿Quieres un sofá? Ah, juraría que tengo una en alguna parte. Ah, aquí está. ¡Una pera! No una pera, una pluma. Claro. ¿Una ave? ¿Una cobija? ¿Una quesadilla? ¡Ah! ¡Es puma! No es puma, es pluma. No, lo siento. No tengo plumas. ¡Ay, no! ¡Espera, gallina! ¡Venga, gallina! ¡Venga, gallina! ¡Venga, gallina! ¡Venga, gallina! ¡Venga aquí! ¡No, no! ¡No, no! ¡Mata! ¡Mata! ¡No, no, no! ¡Spike! ¡Al rescate! ¡Ay, Spike! Te estuve llamando mientras volteabas el lugar de cabeza. Oh, Loisius me dio una de sus plumas para escribir. ¡Eso es excelente! ¡Perfecto! ¡Súper! Creo que voy a terminar el resto de mis labores. Oh, Loisius ya las hizo. ¡Ay, no, no! Hay bastante que hacer. Pues está bien. Porque puedo quedarme despierto toda la noche y... ¡Oh! Pobre Spike. Se recuperará. Realmente es un buen tipo. Spike, ¿qué es esto? Dijiste que este libro no estaba, pero Loisius lo encontró justo en su lugar. Pero así. ¿Qué fue lo que le ocurrió? Eh, bueno. Verás. Es que no quería decepcionarte, pero... ¿Has visto estornudar a un dragón? He visto mentir a un dragón. Estoy muy decepcionada de ti, Spike. Esa fue trampa. Pues dos juegan mejor que uno. ¡Uh! No, ¡uh! ¡Dos! ¡Uah! Oh, Loisius planea quitarme mi puesto. ¡Estoy seguro! Tengo que detenerlo. Pero, ¿cómo? Ven, Opal, démonos prisa para la reunión de té. Muy realista. Y cuando Twilight descubra que fue destrozado en su piso, pensará que el devorador de ratones, Oloisius, lo hizo. Y yo seré el número uno. ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ese pobre ratoncito! ¡Hecho pedazos! ¡Debió ser Oloishis! Ya sabes por qué los búhos comen ratones. ¡Qué ave tan terrible y horrible! ¡Debe ser castigado! ¿Verdad? ¡Spike! No sé qué me molesta más. Que trates de incriminar deliberadamente a Oloishis o que hayas creído que tu patético plan funcionaría. Dejaste que tus celos sacaran lo peor de ti, Spike. Estoy muy decepcionada. Este no es el Spike que conozco y quiero. Ella... Ella ya no me quiere. ¿Qué pasa? Twilight me odia. Y estoy helado, hambriento, cansado y solo. Podría ponerse peor... ¡Oh! Creo que eso es un fin. ¿Hola? ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Guau! Si esto es lo que pasa cuando huyes, jamás quiero ir a casa. ¡Gema! ¡Gema! Aunque mi pancita está llena, el resto de mí sigue vacío. Extraño a Twilight y a las ponis. Pero ella ya no me quiere. Así que estoy mejor aquí. Totalmente solo. ¡Guau! Creo que aumentó el calor. El vapor es bueno para mi piel, pero se está poniendo muy caliente aquí. ¿Qué estás haciendo en mi cueva? ¿Y por qué te estás comiendo mis gemas? ¡Eh! ¡Hola, hermano! No sabía que era tu cueva. Y no sabía que eran tus gemas, pero... todo en orden, ¿no? ¡Guau! ¡Guau! Oye, somos como hermanos, ¿sabes? Mira, tú eres un dragón, yo soy un dragón. Los dos contra el mundo, ¿verdad? ¡Ah! 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 ¡No me asustas! ¡Eres grande! ¡Ah! ¡Postante grande! ¡Ah! ¡Y tus garros son superfilosos! ¡Cola! ¡Extra puntiaguda! ¡Pero! ¡No me asustas! ¡Ja! ¿Qué te parece eso? ¡Ah! ¡Ah! Me encantaría quedarme, pero tengo que irme. Luego nos vemos. ¡Adiós! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Qué gusto me da verte! ¡Corre! ¡Sube! ¡Oh! 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 ¡Está muy oscuro! ¡No puedo ver! ¡Oh! 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 Spike, nos preocupamos por ti. Yo estaba muy preocupada por ti. ¿Por qué huiste? Creí que ya no me necesitabas. Y que ya no me querías tampoco. Spike, sí estaba decepcionada. Pero eres mi asistente número uno. Y mi amigo. Y lo serás siempre. Es solo que a veces necesito ayuda nocturna. No puedo pedirte que te acuestes tarde. Eres un bebé dragón y necesitas descansar. Los búhos son nocturnos, así que le pedí ayuda a Oluishos. Pero no para reemplazarte. Nadie podría reemplazarte, Spike. Ni siquiera cuando eres un necio celoso. Lo siento, Twilight. Jamás debí ser tan celoso. Y yo también lo siento, Spike. Debí ser más sensible. Y Oluishos, ahora que sé que no quieres tomar mi puesto, ¿me perdonas? ¿A mí perdonas a Spike? Te perdonas, Spike. Oye, ¿cómo supieron dónde estaba? Fue por dos pies cubiertos de salsa. Oluishos descubrió tus huellas y las seguimos hasta la cueva. Oh, sí, la salsa. Se veía muy real, ¿verdad? Sé que la princesa Celestia querrá saber lo que pasó hoy. Estoy listo cuando digas. Oye, Spike, ¿por qué no le escribes tú a la princesa y le cuentas lo que aprendiste? ¿De verdad? Pero es una gran responsabilidad. Lo sé, pero no es nada que mi asistente número uno no pueda hacer. Querida princesa Celestia, soy Spike, escribiéndole sobre mis aventuras. Esta semana aprendí que ser celoso y decir mentiras no es bueno para la amistad. También aprendí que hay suficiente cariño para compartir con todos los amigos. Así que a partir de hoy prometo que yo, Spike, voy... ¡Ay, Spike! ¿Qué? ¡Spike! ¿Sabes?